Bienvenido a Aventura Off-Road, gracias por la invitación y los esperamos en el Norteñazo, grandes sorpresas, un gran evento, el mejor evento de la zona norte Quad Riders, organizador, Bikes Abus, patrocinador y ustedes, ustedes como los mejores pilotos que vivirán una gran experiencia en este Norteñazo 2018 Nos tenemos presentes con nuestra Can-Am Store, nuestra tienda móvil es donde encontrarán grandes accesorios, jerseys, pantalones, lentes, gorras, cascos indispensable el casco para este gran evento Gracias por ver el video ¿Estás viendo Aventura Off-Road? No le cambies